Personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, en conjunto con peritos de Laboratorios de Quimilística Regional de las ciudades de Valdivia y Puerto Montt, se encuentran realizando primeras diligencias por el delito de atentado incendiario, esto en el sector de Doyinco, en la comuna de Los Lagos. En el lugar se encontraron dos maquinarias forestales incendiadas y un lienzo reivindicatorio.